Bueno, bueno, uno para olímpico corre más que alguno de ustedes, seguro. Una caseta, he intentado hacer que no la ha salido. Venga. Esto sería derivado de lo de arriba, que es... Por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar, por la deriva de lo de abajo. Que la guapia ha puesto 2X. No sabemos por qué todavía. Te ha puesto 2X. ¿Cómo se deriva... ¿Cómo se deriva 2 menos X al cuadrado? ¿Y las fórmulas de exponenciales? ¿O qué es exponencial? ¿No es exponencial? Bajar 2. ¿Por lo de aquí? Ajá, ¿y? Pero cuando era un... No. Tú hablas de fumar, ¿no? No, a mí, o sea, que yo dejé de fumar... Yo, vale. Pero que haya dejado de fumar y no haya muerto nadie, eso ya es más raro. Que yo haya dejado de fumar y que no haya muerto nadie, las dos cosas a la vez. ¿Cómo que no? ¿Por qué lo va a matar? ¿Por qué lo has hecho así? ¿Cómo? Ah, con el mono. Pero bajo. De 2 menos el cuadrado. A ver. Bajo el 2 y luego con la derivada de esto, que es menos 1. Pregunta. Dice, cuando hago algo al cuadrado, ¿qué dices tú? ¿Qué hago? No, que va. ¿Qué hacéis? Lo va a hacer... Porque dice que a lo menos uno pregunta, ¿cuándo el denominador no puede hacer algo así? Vale. Voy a elevarlo al cuadrado, ¿no? ¿Qué le he quitado? No le he quitado nada. ¿Qué? ¿De un menos equilibrado a 4? ¿Abajo esto? Yo sabía que esta valía desde el principio, pero me gusta. ¿Esto es la derivada de lo de abajo? ¿Esto es aquí? Sí, ¿no? Claro. Te ha llamado tonta. Yo no me atrevería, ella. Pero si no, ella no hace todo. Ah, vale. ¿Sóla ha sido la derivada de haber hablado para conseguir innovaciones menos 2, por favor? Sí. Ahora voy a hacer las cosas que separan a los hombres de los niños. A las mujeres de las niñas. A ver qué cara se os queda. Que esto es lo que yo sé que quiere el profesor que hagáis. ¿Vale? Porque lo quieren todos. Todos quieren lo mismo. Todos son veces iguales. Yo lo voy a escribir y ya... A ver quién ha visto lo que he hecho yo. ¿Qué he hecho yo ahí? Ajá. 2 menos x está aquí y está aquí y está aquí. Y eso es lo que quiere que hagáis. ¿Y por qué quiere que se quede 2 menos x? Si lo quiere. Pero todavía no lo sabe. Como la de Grey, ¿no? Lo quiere pero todavía no lo sabe. Ahí está. Para quitarla con lo de abajo. Ya voy a poner menos 2 aquí. ¿Y esto ya, por...? ¿Cuál? ¿Sabes cuál es el problema? Que yo sé lo que me vas a decir. Siempre. No, vamos a ver. No se te ocurría hasta ahora. Ya sabes que te lo va a pedir y lo tienes que hacer. Ya, pero que a lo mejor en este momento... No me deja que pueda sacar 2 menos x. No, 2 menos x. No, 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 no. Siempre. Pues da igual, tiene un más delante, ¿no? Pero entonces, Diego, ¿cómo sabes cuando deja el resultado así o cuando tiene que significar? ¿Qué te va a decir tu profe? No sufrir siempre. Y si no posibilitará lo que puedo. Sí puede. ¿Sí? Sí. Luis. La mayoría de las veces sí se puede. Sobre todo en este tipo de funciones que vais a tener que hacer la gráfica, si se puede. Es una selectividad mucho más fácil, pero bueno. Que todavía se me embarco más, ¿eh? No, no se me va más nada. Bueno.